Estatales detienen a conductor de tracto camión que causó daños a caseta de cobro y omitió hacer el pago en autopista Durango-Torreón. En la autopista Durango-Torreón, a la altura del kilómetro 143 más 700, en el municipio de Concamé, Durango, el conductor de tracto camión tipo trailer con caja de carga causó daños a caseta de cobro, no realizó el pago y se dio a la fuga. Kilómetros más adelante fue detenido por elementos de la policía estatal. Se trata de César N., de 33 años de edad, con domicilio en el municipio de Panuco, Zacatecas, quien dañó la caseta con un trailer marca internacional color gris con caja de refrigeración marca Utility, además de darse a la fuga sin pagar, por lo que se activó el protocolo de búsqueda y al identificarlo se le marcó el alto haciendo caso omiso, por lo que se tuvieron que pinchar los neumáticos para poder hacer la detención. Se aseguró el vehículo y se trasladó al chofer a la Fiscalía General del Estado para ponerlo a disposición del Ministerio Público por la responsabilidad que le resulte.